Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Al parecer el culebrón Neymar ya ha llegado a su fin. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente de la capital francesa acaba de asegurar que Bartomeu ya ha confesado a Messi que el fichaje de Neymar está prácticamente cerrado, pero en secreto. Que el Barça todavía no lo puede hacer oficial hasta el mes de agosto. Y que la operación sería la siguiente. Entraría como moneda de cambio a Ousmane Dembélé más una cifra de dinero que estaría entre los 80 y los 100 millones de euros. Repito, es una fuente muy importante. Y esta noticia no tardará en hacerse oficial. Estaremos atentos a los acontecimientos. Muchas gracias amigos culés. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.